¡Hey! Bienvenidos chicos, soy FrankyHop y estamos de nuevo en Plan vs. Zombie Garden Warfare 1 Estamos en la calle principal, en este mapa estuvimos jugando hace poquito, en el último vídeo creo que lo jugamos ¿Puede ser este también? Sí, creo que sí, creo que sí Y bueno, nos toca como veis en el lado de las plantas Y dirás, Franky ¿Con qué jugamos hoy? Pues, 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 me habéis pedido mucho que juegue con cactus Lo que pasa es que no sé con qué cactus jugar, porque cactus poderoso, cactus del futuro Oye, hace muchísimo que no jugamos con un cactus del futuro, creo que me habéis dicho Y creo que con un cactus de fuego, pero bueno, hoy se viene cactus del futuro Que algún día, lo prometo, lo tengo que poner nuevecito, ¿vale? Voy a poner por aquí papás No puedo poner papás, ahora sí puedo poner papás ¡Papás! Gracias, hombre, eso no es muy útil, pero gracias Ponemos papás aquí, listo Yo lo que voy a hacer es sacar el dron e ir a por ellos de primera, ¿vale? Ya he visto por ahí algún que otra primera kill Vale, estoy viendo un científico ahí Un científico que se ha quedado bugeado al gil No, que ha entrado ahí, ¿eh? Vale, tranquilo Lo estoy haciendo moverse, ha perdido la vida, ¿eh? Así que bien, eso es bueno Me ha matado alguien por la espalda, maldita sea Vale, recordar que estos, lo bueno que tienen los cactus Poderosos Bueno Le pega un tiro de 94 y me ha matado a mí Gracias, anda, gracias Oye, empieza bien la cosa, ¿eh? Empieza bien la cosa aquí, maldita sea ¡Wow, wow, wow! No le he dado, ¿eh? Que es lo peor Lo peor es que no lo he conseguido matar del todo Vale, vale Atentos, atentos, atentos A ver ¡Wow! Ese se la ha comido De 107, hermano No, 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 no All-star, all-star, all-star malo All-star malo All-star caca Me matan, ¿eh? Tengo que vivir, tengo que vivir, tengo que vivir Menos mal que está este aquí Medio curando, ¿eh? Si no, me mata ¿Para arriba? ¿Lo veis ahí arriba? No, pues me puedo creer No la da Me está dando él a través de la barrita Y yo a él no Esto, no, no es No es que digas tú, es injusto No, es que es injustísimo, hermano Vale, es injustísimo A ver No me puedo dar porque no tengo nada de tiro He destruido la pared antes que darle Increíble Vale, tranquilos Vale No sé quién está conquistando por ahí Pero que sepáis que me está reventando Vale, he visto aquí uno, he visto aquí uno, he visto aquí uno Me voy a llevar asistencia Seguramente Me voy corriendo por aquí Aún aquí a lo mejor me llevo, ¿eh? No me da tiempo a huir Así que voy a intentar matarlo de todas formas Vale, ahí Le he dado un 94 Qué pena, ¿eh? Seguramente lo haya dejado 24 Eh, alguien se ha comido una papapum Lo habéis visto, ¿no? Alguien O por lo menos Alguien ha destruido una papapum Eso seguro Alguien ha Mira, derrotado Venganza de la tumba Increíble, hermano Esto funciona, ¿eh? Esto funciona, vale Ahora que estoy aquí Puedo estar un poco cubierto Voy a sacar el dron Que hemos empezado flojito, ¿vale? Hemos empezado flojito La verdad es que hemos empezado Muy... Vamos a decir que muy family friendly ¿Vale? Ahora sí Atentos a eso, ¿eh? Vale Racha de dos derrotados por ahí Aguanta, aguanta, aguanta Me he chocado Cuidado Me intenta eliminar el otro Vaya, por Dios Si va a eliminarlo, ¿eh? Qué fail Puedo seguir aquí cubierto un poquito Aquí en teoría no me tienen que ver Pero mirad Atentos aquí Atentos, atentos, atentos Ahora que están ahí Vamos a ver Gírate, por Dios Ahora Alguien tiene que morir ahí Si tengo suerte Me cargo aunque sea la estación Me conformo con el cargarme la estación, ¿eh? Vale, espérate Espérate, espérate Recarga, recarga, recarga Cargamos bien los tiritos Bien por dentro, ¿eh? Ah, es que, claro Yo pienso que están ahí Pero vienen por dentro los malvados, ¿eh? Vale, es hora de usar técnicas Y me diréis ¿Qué técnicas? Las siguientes Ponemos esto aquí, ¿vale? Papapum, papapum Ahí han entrado por ahí, ¿eh? ¿Me ha golpeado alguien? Creo que no, ¿no? Vale No sé quién está disparando Y quién está haciendo tanto ruido Y tanta cosa, ¿vale? Bueno, me interesa que vengan esos Vale, me pongo por aquí Atentos Vale, perfecto Muy buena esa Aliados salvados 50, 50, 50 Quiero yo eso, ¿eh? No sé cómo lo he hecho Pero lo quiero más, ¿eh? Vale Me ha disparado alguien desde arriba No sé cómo llegan ahí arriba, ¿eh? Han llegado ahí arriba Y no sé ni cómo, ¿eh? Maldita Si ha venido otro por la espalda Oye, hermano ¿Qué pasa? Es que no cubrís Venga, ahora Oye, antes había carnívoras Por doquier Ahora no hay ni una Ahora no hay ni una, ¿vale? El otro día había carnívoras Pero, pero, pero un montonazo Joy Ni una Vale, altar Supongo que la idea está En intentar eliminarlos Vale, no puedo saltar Si estoy con eso Maldita sea Vale, la idea es disparar Flojito Vale, ahora Como veis ahí Si sabes que tenemos bastantes Este es un buen Un buen personaje, ¿vale? Así que no hay que preocuparse muchísimo por él Carga un buen tiro y ya está Para arriba No veo venir ninguno, ¿eh? Vale, arriba Buenísimo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado que el piezo va a explotar Y me va a hacer Una explosión increíble Vale, quitamos la posibilidad Que se cuiden Cuidado con eso Vale Lo hemos dejado muy tocado Muy tocado Eso me gusta, ¿eh? Están pillándose all-star Vale, me subo un poco No veo a nadie que venga Hola Me ha pillado justamente Iba a ponerle una paz boom Aunque lo he dejado siete, ¿eh? La verdad es que casi me hago la kill Lo he dejado a punto de conseguirlo Pero es que ha sido complicado Igualmente veo que no están No están llegando a conquistar, ¿eh? Igualmente estamos jugando bastante bien, entonces Vale Vale, tranquilos Ahora Ahí, ahora nos va a venir muy bien Si le damos a ese O a cualquiera En verdad, con darle a cualquiera Mira, yo que tengo la posibilidad de hacer así Debería irme y reventarlos un poquito Mira, por ejemplo, a estos Que están ahí abajo Si veo alguno mejor Vale, tranquilo, tranquilo, tranquilo Voy a intentar disparar Vale Están conquistando bien, ¿eh? Lo que no cuentan es con mi drone Vale, vámonos Vale, le he tirado algo por ahí Espero que sea suficiente, sinceramente Vale, se acaba Yo con llevarme a una asistencita O algo así Con el cacto, la verdad Es que vale Vámonos Cargo un super tiro, ¿eh? Para pillar a alguien Y cargarmelo un tiro, ¿eh? Atentos a ellos Lo he asaltado Me cago en todo Y mi maldita suerte, ¿eh? Cargamos Recarga, recarga, recarga Vale, no lo han conseguido Bien Bien Primera partida del día de hoy Ganada Éxito total Bien Vale Vamos a ir a la segunda Creo que en el anterior vídeo No gané ninguna Creo En esta por lo menos Hemos ganado la primera No está mal Con el cactus He muerto bastantes veces, creo, ¿eh? Tres, tres, tres No, cuatro Cuatro que yo Pero es que, claro Se han venido muy encima Se han venido muy encima Bueno, de momento Vamos a hacer esto Vamos a jugar otra partidita más Si no da tiempo Abrimos un sobre después Y vamos a ver si sale Mejor que esta Bueno, chicos Estamos en noche En colina de cascarrabias Y, como os he dicho Estamos jugando con el cactus Del futuro Vamos allá Vamos a darle Tiene tiempo que no jugar con él No recordaba que esos tíos Fueran tan certeros La verdad Creo que no puedo sacar El drone todavía Así que Lo que voy a hacer En vez de sacar directamente Las papapums Voy a sacar el drone Para poder llegar rápido Y empezar a matar ¿Vale? De primera Vámonos Volando Me encanta el drone Por cierto, ¿eh? Vale, lo veis por ahí Como van corriendo ya a tope Son unos nerfedísimos, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Le he tirado, le he tirado, le he tirado Le tengo que dar, ¿eh? ¿Tiene que morir? ¿Ha muerto? No Lo he dejado nada, seguro, ¿eh? Vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Aguantamos, aguantamos Aguantamos Es que Es que Oye, oye, oye ¿Alguien de mi equipo está? ¿Alguien está en mi equipo, por favor? Que ya están conquistando Hermano Hermano, hermano Hermano ¿Qué conquista? Ya acabo de empezar Mira, mira ¿Veis? ¿Veis? Donde pongo el ojo Pongo la vara, ¿eh? Somos Ojo de halcón ¿Vale? Si encontrar a alguien En serio Le está parando mi colega Me está parando Me está haciendo body blocking ahí Vale, tranquilos Recarga, recarga, recarga Estamos solos, ¿eh? Estamos solos Que no se muere No se muere ninguno Ni el de atrás Ni el No se muere Ni el de atrás Ni el de delante Ni el otro Le he pegado 94 a 1 No sé quién ha sido Pero me lleva una asistencia No sé ese que no Me pongo Vale Técnica nueva, ¿vale? Papapum Papapum Y como sé que la gente suele venir aquí Pon más papapum Vamos a intentarlo Con el dron Vamos a subirnos arriba Que podemos campear Uy, ese tiro de pintura Lo he visto venir, ¿eh? Eso ha sido muy sucio Por su parte Míralo ahí Como lo está pegando El crack Vámonos Está tirándolo Desde aquí Por lo menos, ¿eh? Desde aquí ¿Sabéis qué? Me encantan los juegos de noche, ¿eh? Por cierto Mira, vamos a molestar El de arriba Maldita sea Que se lo han cargado Justamente ahora No Mira, vamos a ponerlo A la misma altura Mira, mira, mira Mira, mira Aquí está disparando El maldito dron Y no te das ni cuenta, hermano Madre mía Lo que aguantan Los olsars, ¿eh? No están parándose Ninguno, ¿eh? Yo no sé si es que Estoy jugando solo Hermano Vale Pero no puedo No puedo No puedo Me van a pegar, ¿no? Me ha venido Hasta uno de estos A por mí Es que esto es impresionante Vale Nada, no me queda nada Detrás Se ha caído por la ventana El gil Vale Cuidado Ponemos papapum 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 Me voy Me van a matar igual Así que me da igual Vale Al menos me he llevado a alguien Racha de tres He pegado un tiro Al random Que pudiera Es que de verdad Están arrasando Están arrasando Yo pensaba que iba a ser Una partida bastante larga Por eso me quería echar otra, ¿vale? Porque yo pensaba Que iba a ser larguísima Pero viéndolo visto Visto lo visto Me están reventando Y nada más Acabamos de empezar, ¿eh? Vale, voy a irme por abajo Voy a intentar cubrirme un poco ¿Vale? Mirad por ahí van dos Dos Vale, creo que eso puede caer Caer bien ahí Vale, alguien ha muerto por ahí Vale, veo a piña entrando Por todas partes, ¿eh? Veo a piña entrando Pero por muchos sitios No puedo Mira ese altar de allí Ese altar grandote Lo peor es que nadie Está veniendo a conquistar, ¿eh? Que es lo peor Veo a boca de dragón por ahí Defendiendo Que por cierto De hecho de menos jugar A Battle for Night Volví hablando de a la boca de dragón Que como son personajes Que solo están allí Me entra Recuerdos, chicos Y digo yo Con lo que me gusta a mí Darle y jugar, ¿eh? ¿Me está intentando matar a aquel? ¿En serio? Mira, ¿dónde está su dron? Lo he visto por ahí Lo he visto por ahí Lo voy a buscar En un segundito Y le voy a pegar un tiro Al dron Mira, ahí está ¿Lo veis? ¡Hala! Un tiro Ha sido un tiro, ¿eh? Para que veáis Uf Lo he visto Lo he visto Entrar ahí A toda A toda A toda Le he dado Le he dado Lo que pasa es que no ha muerto No sé por qué no ha muerto Pero le he dado Vale, alguien se tiene que pillar Mis Alguien se tiene que pillar Y explotarse Con mis papapuns De verdad Mira, vamos 3 a 0 Creo que mi equipo Ha tirado la toalla O si ha ido hace media hora O algo, ¿eh? Porque yo no lo entiendo Yo sé que a todo el mundo Le gusta ser zombie aquí, ¿eh? Por lo que veo, ¿eh? Porque veo Visto, visto Espérate Me voy a venir Me voy a venir Me voy a venir Vale Vale Vale, veo un ingenio allí No tenía tiro Es que no tenía tiro Si tuviera tiro Me da igual Pero sin tiro, no Vale No le he dado No le he dado No le he dado Vale Vámonos, vámonos Huyamos Huyamos como cubartes, ¿eh? Vale, va a venir aquí Míralo, míralo Ha muerto y me ha dado Con el ZPG Es increíble Es increíble Este hombre es increíble Hay que reconocerlo, ¿vale? Hay veces que dices Tú lo he jugado bien Pero esta no Esta no Igual que la semana pasada Arrasé en partidas Arrasé, ¿eh? Arrasé Literalmente arrasé Mira, ahí Ahí los estoy reventando A todos los que hay ahí Los estoy reventando, ¿eh? Vale, van a entrar ahora Ahora es el momento De usar la técnica, ¿eh? Vale, este muere ahí Si lo hacemos bien Se muere ahí Bien ¿Os lo he dicho? Me ha matado el dron ¿Dónde está el dron? Vale Eh, bueno He derrotado al Nemesis Pero no he salvado la vida A mi compa Así que poco me ha servido Vale, necesito cargar Un tiro bueno ¡Wow! Qué bueno Se la ha comido No ha sido bueno Ni ese tampoco Más que nada Porque no me ha matado ¿Pero el de estos a ese? ¡Eh! Estaban ahí Estaban ahí Estaban ahí, ¿eh? Vale Papapum 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 Voy a hacer como que no Como que estoy huyendo Vale, alguien se ha comido La papapum Me lo imaginaba, ¿eh? Cuidado Ah, que tiene más de un Más de un cohete Maldita sea Le he parado el primero Pensando que solo tendría uno Pero no me he fijado No me he fijado No me he fijado en el sonido Vale, vámonos. Algo tiene que caerle. Oye, oye, hermano. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces, clac? ¿Qué haces, hermano? En vez de... Mira, han conquistado ya una parte. No sé ni cómo, ¿eh? Me toca a la gente a veces... Más mala que hay. Yo sé que a veces, digo yo, me tocan equipos que dices tú, guaso, la leche. Pero hay veces... Que son malísimos. No me da de milagros ese ahí en el fondo, ¿eh? Pero lo que pasa es que está campeando igual que yo, lógicamente. Vale. Normalmente se suelen colocar por aquí. Así que voy a intentar hacer una cosa. Mierda, me ha parado. No he visto entrar al científico. No he visto entrar al científico. Estaba pendiente del All-Star. Lo juro, lo juro. Estaba pendiente del All-Star. ¡Ay, madre mía! Chicos, ¡ay, madre mía! Que es imposible, ¿eh? Que os lo digo yo. Que esto no, esto no, hoy no. Vale, no me han visto. Vale. Ahora, ¿y esta? Se lo come, ¿eh? Se lo come. Literalmente se lo ha comido. Yo quería irse comiendo a otra cosa, pero bueno. Bueno, racha de dos, no me puedo quejar. Me ha salido mejor de lo que yo quería. Así que... All-Star aquí. No me voy a venir, ¿eh? Buenísima. Se trata de arrasar con ellos, ¿eh? No con otra cosa. Igual quién se lleva el ágil aquí. Vale. Ahí. Anetos. No hay para que le traje el fondo, ¿eh? Creo que me da tiempo a cargarme a este... A este bolido aquí. Vale. Que de verdad está campeando, ¿eh? Mira, este está aquí tocando un poquito la moral. Vale, no me queda nada. Vámonos, vámonos, vámonos. Solo deciros una cosa, chicos. Vamos a tope. A tope. Ahora sí, ¿eh? Hemos hecho una muy buena con... Con el pequeñajo. Vale. Viene por detrás un All-Star. Lo tengo clarísimo, ¿eh? No. No. No me lo puedo creer. Qué bien ha tirado el pateo, ¿eh? Me lo he comido, me lo he comido. Ese pateo me lo he comido. He intentado esquivarlo, pero... No era imposible. Así que... Voy a tener que reclamar bienvenganza. No, no. All-Star, ven aquí. Ahí está. No he sido yo quien te ha matado, pero me da igual. Vale, ahora que cuando entre este... ¿Se lo come? ¿No se ha comido ninguna explosión? Se lo ha comido la otra. Sigue vivo, ¿eh? Maldita sea, ¿eh? Hay un drone por ahí. Mira, ahí al fondo lo ves. Atentos. No me puedo dar. Es que está la casita en medio. Pero bueno, bonus de buen intento. Al fin de cuentas me estoy quedando con mucho bonus de buen intento, pero no ganamos, ¿eh? Atentos a ese. Atentos, sí, atentos. Atentos, atentos. Vale, tranquilos. Lo que no tengo que hacer es acercarme a él. No seamos gilip, ¿vale? Cuidado. Si sé que puedo ganar la distancia, no te metas a matar a alguien de cerca. Ah, que no atraviesa la pared. Maldita sea. Pues es bueno saberlo, ¿no? He muerto. Vale. Tiene que ser gracioso que te mate el mismo que te acaba de matar hace cinco segundos, ¿eh? Te lo digo por experiencia. Porque a mí me han matado muchas veces cinco segundos después. Vale. Vale, cargamos unos rafts fuerte. No puede ser, hermano, que solo me he ido a jugar un poco atrás. Y la han conquistado ya todo. Vale, ponemos papapun ahí. Atentos, voy a morir aquí porque prefiero salir arriba. Vale. Vale, atentos. No tenía nada que hacer. A ver si se pilla la papapun. Pena por la papapun. Maldita sea, no. No, la ha destruido. Vale, la había visto, la había visto. Qué pena, ¿eh? Dicho esto, estamos aquí. Aprovechémoslo. Vamos a aprovecharlo. Vale. Una menos. O uno menos. Vamos, ahí. Cargamos el Kamehameha. No, no. No, lo he intentado parar. Lo he intentado parar. Este hombre tira muy buenos paseos, ¿eh? Hemos estado jugando con él antes. Ya lo sabéis. Cuando nos ha pateado también. No se pateó bien. Pues es un buen jugador. No, hay que renunciar. Cuando alguien es bueno, es bueno. Jugando tirando pateos, ¿eh? Vale, vamos a ir. Vale, ese está claro que iba a ser destruido. Vale. Está llegando bastante fácil, ¿eh? Cuidado. Me interesa que no llegue. Bien, perfecto. La ha jugado mal. La ha jugado este también mal. Podrían haber llegado los dos, ¿eh? Lo que pasa es que la han jugado muy mal. Vale, me estoy distrayendo un poco por matar a gente, ¿eh? Really? Espérate. Arriba. No tiene que durar mucho, ¿eh? Vale, cuidado por aquí al lado. Están llegando muy fácilmente. Han ya ganado, ¿eh? Han ganado. Va el ingeniero para allá y han ganado. Uh, pues casi, ¿eh? Casi, casi, casi. Voy a ir para allá. No sé si me va a dar tiempo antes de que se metan los dos. Pero bueno. Yo como cactus he hecho lo que podía. Y como no, cactus también, ¿eh? Vale, papapum, papapum, papapum. Por aquí paro. Y por aquí paro. Para aguantar. No tenemos que dejar que entre, ¿eh? Bueno, me lo he cargado, me lo he cargado, me lo he cargado. Creo que aquí ya entran de una. Por desgracia, sí. Ha entrado otro y otro y otro. Clim, 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 clim. Lo hemos intentado, ¿vale? Ha sido una partida bastante buena. No ha sido la mejor que he hecho con un cactus del futuro. Ni en broma. Pero, ¿qué querés que te diga? Ha estado muy bien. Creo que el cactus del futuro está mucho mejor. Cuando puedes posicionarte en ciertos mapas. En estos mapas, evidentemente, no son tan buenos como, yo que sé. Como cuando tienes que defender el faro de la girasol. O cuando tienes que, yo que sé, que defender al cohete. La calle principal, creo que se llama. Pero bueno, hemos terminado en el top 2. O top 3 de kills. O sea, que estoy agradecido. ¿Vale? Vamos a abrir un sobrecito de... Venga, vamos a abrir uno de estos. Hoy porque es un día especial, ¿eh? Por vosotros, chicos. Vamos a ver qué nos sale. Vale, vale. Vale, nada. Y ahora vamos a abrir uno de Crazy Dave. De Dave el loco. Venga, si me toca algo y me interesa algo. Mira, mira, mira. Por ahí dos habilidades. Tres habilidades. Tres habilidades. Vámonos. No me ha tocado muchas skins ni nada. Pero bueno, ya es algo. Igualmente nos vamos con 21 kill. 11 veces que yo. Y 13 asistencia. Y nos vemos en la próxima, cracks. Chao, chao. Chao. Chao.